Soy Fernando Pablo López Díaz. Tenemos tres años viviendo aquí en Playa del Carmen. Yo soy María Guadalupe Trujillo. Tenemos un negocio de restaurante. Como 25 años comprando en Coca. Fuimos a comprar un refrigerador y una estufa y ya nos dijo la muchacha, ah, se ganaron un premio. Pues nos la dijo así normal, como si hubiera sido un premio como una licuadora. Y hasta que nos hablaron y empezaron a decirnos que iban a venir, fue cuando nos dimos cuenta que nos habíamos ganado la renovación de la casa. Nos sentimos felices porque nunca nos habíamos sacado nada y íbamos a empezar a hacer los arreglos de la casa, poco a poco, pues. Y ya ahorita que nos dijeron, pues sí nos dio gusto porque... ¿Pues a Coppel? Coppel nos dijo que sí, nos habíamos sacado eso. Ya después de todos los años, vamos a tener algo mejor. No sabíamos cómo iba a quedar, o sea... Y obviamente, pues nos sorprendimos. Es algo inenarrable. Quedó una casa del sueño. Siempre lo hemos vivido bien, pero no así, pues. Sí me da gusto porque vamos a vivir otra vida diferente, pues ya mejor, o sea... Ya estamos más grandes y pues ya sea más tranquilos, pues. Pero ahorita de momento, pues, te digo, estamos como en shock. Sí, estamos. Ya poco a poco vamos a ir digiriendo cómo vamos a ir asimilando el cambio de esto. Mucha gente vemos que empezaron a comprar porque nos ganamos. Y de hecho nos han felicitado, pues, de que suertude, que esto, o sea... Sí, que compran y que la suerte sí existe, o sea, las buenas oportunidades sí existen. Muchas gracias a Coppel. Muchas gracias.